No, tiene que recuperarse porque le quiso sacar el tabaco. No pasa nada, yo si quiero también hago el locutor. ¡Epa! ¿Estás en el locutor? No, no, más o menos. Bueno, la crucé la otra vez en el Icer a ella. Bueno, estuvimos estudiando locución 1 y 2 y realmente nos fue muy bien, porque para vos no hay como la mía. ¡No! ¡No se mandó a mardón! ¡No, no, no! ¡Qué bonita! Él era el locutor, no era usted. Arrancamos, tengo unos chistes muy buenísimos, si no te cuento. Dice una señora llorando en la tumba del marido, lloraba, así le ponía flores. Por ejemplo, una muerte. Es que es calza gratia, viste, que a veces los mejores chistes... Está trágico usted. No, no, no. Los mejores chistes están en un espelotor, hay que ponerle onda a la adversidad, sí señor. La adversidad, la muerte. A la adversidad, no la adversidad. A la adversidad, no la adversidad. No, la adversidad, no la adversidad. Un beso a mi foniatra que hace mucho no voy. Una señora llorando en la tumba poniendo una flora y dice, ay, dice, Enrique, Enrique, cómo te extraño, Enrique. Es que es durísimo. Sí, viste, pasa un señor y le dice, pero señora, discúlpeme, usted está diciendo, Enrique, Enrique, pone flores, pero ahí dice que en paz descanse Jorge. Dice, no es Enrique, es Jorge. Dice, no, lo que pasa, mi marido tenía negocios turbios y nunca quiso poner nada a su nombre. De hecho, está en colectivo, o sea, una chica, dice, ¿qué tal? Dice, señor, ¿me podría dar el asiento que estoy embarazada? Dice, cómo no, sí, cómo no, por supuesto. Dice, ¿de cuánto está? Dice, no, de un ratito, me quedaron doliendo las piedras. Dice, lo que estoy poniendo ahí, ya le puedo dar. Dice, mi amor, ¿para qué usas Corpeño si no tenés nada? Dice, vos usas calzoncillo, yo te digo algo. Vos sabés que la señora entra a la panadería Una señora entra a una panadería de pueblo Se llamaba Marta No, Marta No, esa es una Marta que Que iba con el nenito en la panadería Entra así, dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Dice, ¿qué tal, señor panadero? Dice, saludalo al señor El señor, él es diploma, dice ¿Cómo? ¿El nene se llama? Sí, dice, pero qué nombre raro Dice, sí, sí, lo que pasa es que la nena se fue a estudiar A Buenos Aires y en lugar de traer el título Nos trajo esto Le pusieron así Fue creativo Fue creativo el nombre del nietito Este les va a encantar, este es una genialidad El tipo va a un hotel de alojamiento Con la mujer, ¿viste? ¿Con la novia o la mujer? No, con la esposa, sí, con la esposa Mira así, lo estaciona y ve el auto de su mejor amigo al lado ¿Viste? Bueno, es así el chiste Entonces, ve que está el auto de su mejor amigo ahí, ¿viste? Entonces dice, ay, mira Dice, Jorge, está acá justo Con peligro Dice, le voy a hacer una joda Dice, le voy a hacer una joda Agarra, viste, se mete abajo Saca la rueda de auxilio Se la mete en el baúl, ¿viste? Y se va con la rueda de adentro del auto, ¿viste? Y a la noche dice, bueno, ya se terminó la joda Pobre Jorge, me está preocupado, ¿viste? Entonces llega así con la rueda Y le dice, adiviná lo que tengo acá Y se la da Y el tipo la agarra así y dice Mi amor, acá trajeron la rueda que te robaron en el supermercado Es muy bueno Casi se mete en un lío Y este es el último Es un poco picantón Es muy picante Sí, es de los más bravos que he contado ¿En serio? Lo he contado en la revista Pero hoy te lo cuento para ti Ah, es genial ¿Te lo cuento pronto? ¿Y si? Porque no me da la cara Antes que venga los paparazzis Bueno, vamos El tipo Ah, sí, perdón ¿Qué es? Guarda Así nomás Venía un tipo caminando ¿De qué se trata? Pongame en tema El título Es de terror Es un chiste de terror ¿Está Drácula? Está Drácula como uno de los protagonistas No será, no tiene que ver con sangre, ¿no? Sí, Drácula Son 12 menos cuarto No, no va a meter en un lío No, no me gusta No me está gustando La risa de Tony, mirá Cuando lo rage va a ser la risa de Tony Cuando me rage No me está Diego O escuchá El tipo no le tenía miedo a nada Sopá media Por 15 días Hace cualquier cosa Sí Bueno, rego vino Va a estar en el teatro En el verano En el mar de plata ¿Cómo se llama? La risa loca Mi espectáculo Sí, sí Si Dios quiere vamos a andar muy bien Dice que se agotan las entradas Un mes antes Sí, sí, sí ¿Se pueden sacar chances? Yo le digo Sí, sí, sí Si querés me das la plata Y yo te la... No, no, sí Todavía no estará la boletería abierta Pero sí Nos esperamos a todos Me encantaría que venga de verdad Yo voy a ir En enero No me voy a vacaciones Me quedo acá Para ir a ver la risa loca Querido Bueno, vamos Bueno, muchas gracias El tipo no le tenía miedo a nada Venía caminando hacia las 3 de la mañana ¿Viste? De golpe se le cruza Drácula ¿Viste? Así, ¿viste? ¿Y cómo lo...? ¿No? ¿Pero qué se puso los dientes de Drácula? No, son los míos Pero está parecido Entonces, ¿viste? Dice Dice Te voy a chupar la sangre El tipo no me lo dice ¿Por qué no me...? Otra cosa, ¿eh? Bueno, esperante que amanezca El nombre de San Vicente Todo el tiempo